Pero, ay Melisa, yo te vi muy pequeñita hace poco tiempo y ya estás muy, muy, muy frondosa, muy silenciosa, muy talentosísimos, ya no eres tan mentirosa como la primera canción que nos interpretaron, y ahora la verdad es que en este juego de palabras, en este juego de sílabas, se ha logrado un éxito a la italiana, pero con el estilo de ustedes que está sonando en todas, lo digo literalmente, estaciones de radio, en todos los festivales de radio, y sobre todo que ya su video, pues es de los más solicitados aquí en nuestra cadena y canal hermano EXA TV, Mama María, estamos muy contentos, decirles que estamos ya en el puesto número 12, ranking nacional, así que estamos felices, y nuestro video, en dos meses y medio, tiene casi 430 mil visitas, así que, reales, así que estamos muy contentos. Qué maravilloso, sí, es muy maravilloso. Oye, y cuénteme por favor, esta química, la verdad es que nosotros los vemos cantar, se ven impactantes, de verdad que creo que esa es la química lo que los ha llevado a los primeros lugares, ¿no? En todos los charts y todo eso. Pero cuénteme, ustedes dos, ¿qué onda? ¿Cómo se llevan? ¿Qué son? Cuénteme. Es que no me lo aguanto, en verdad ya estoy un poco cansado. Es pura actuación, es pura actuación. No, la verdad es que nos queremos mucho desde el principio, hicimos un click porque tenemos muchas cosas en común, y sabemos los dos que para que algo funcione, tenemos que fluir nosotros, es lo más importante. Y eso lo hemos visto reflejado en todos los lugares en donde se han presentado. Creo que cuando fueron parte de este reality show exitosísimo que es la academia, pues cada quien, y lógicamente el objetivo está ganar, ¿no? Ser el ganador, el número uno para lanzar discos como solistas. Pero creo que de esto salen duetos muy interesantes como el que ustedes nos están brindando, y se ha visto reflejado en el gusto del público. Si realmente los views dentro de este video que, como dices, son visitas reales, no estuvieran presentes o no fueran el número dos en los charts internacionales y nacionales, pues creo que ese click, por más que las empresas los junten, por más que se quiera forzar, no hubiera dado el fruto que está dando ahora, ¿no? Sí, es algo que no se puede fingir, creo. Y se nota cuando es algo real y cuando es algo que no es real. Y la verdad creo que, como dijiste, cada quien quiere ser solista, o sea, entras a la academia y quieres ser solista, pero, pero, aunque ninguno de los dos pensamos hacer un dueto. Yo no tenía pensado hacer un dueto real y ella tampoco, yo iba como solista, y la señorita también, y el universo conspiró en ese momento. ¿Ya está? Sí, ya está, bien, estamos muy contentos, Melisa, Sebastián, gracias por este sencillo. Y, bueno, esperemos tener, obviamente, pronto noticias. Y yo voy a osentir, Mamá María, cuide tu casa, tío. Las redes sociales han estado apareciendo durante esta entrevista, síganos, por favor, es muy importante. En Twitter son... Arroba Meli y Sebastián Music, y en Facebook, Melisa y Sebastián Music. Y, bueno, no hay más que decir, tú y yo nos vamos a bailar este exitazo que se llama... Mamá María. Y yo tengo dos discos para mí. Y yo tengo dos discos para mí. Rosado intenso. Los cuentos contra la c interviewing. Y la receta del alegrí. Y el destino en las estrellas. Y desde solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá. Mamá María. Mamá, mamá. Land, mamá Marí. Mamá, mamá. Mamá María. En mi futuro dime qué, sería estupendo si fuese un rey Aquella rubia americana, o sea la pura o la transformó en rana Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor En mi futuro dime qué, sería estupendo si fuese un rey Es futilegio de la fortuna para contarnos la cara de la luna Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor Gracias por acompañarnos, esto es Tu Casa TV